Paco del Barrio, una excelente lucha la de hoy. Muchas gracias señor, estamos aquí para esforzarnos y ser valientes, para grandes retos. Último Rosario, Rey Profeta y un servidor Paco del Barrio. Ganar o perder en esta arena y con esos rivales es un triunfo, como quiera que sea. Un saludo a toda la afición, arriba la lucha libre independiente. Gracias señor Jaime. Gracias.